¿Sabías que a veces escuchamos por los ojos? Cuando hablamos con alguien también observamos su pronunciación y la forma de hacerlo puede afectar a lo que oímos. Por ejemplo, un fonema, como puede ser BA, si no lo marcamos con la boca correctamente, puede oírse o malinterpretarse como GA. Es decir, si la posición de la boca, dientes y lengua es la misma para decir BA que GA, podemos confundir uno con otro. Esta ilusión perceptiva se denominó Efecto McCurk, debido a los experimentos realizados por Harry McCurk y John McDonald en 1976. El cerebro realiza lo que se denomina una integración sensorial entre lo que oye y lo que ve, aunque a veces, como vemos con este efecto, tiene interferencias. Además de comprender el funcionamiento cognitivo de esta ilusión, se han ido realizando investigaciones para estudiar diferencias individuales. Por ejemplo, según los últimos estudios de UGA y colaboradores en 2018, este efecto se observa menos en personas con trastorno de síndrome autista, ya que las personas con este trastorno procesan la información de la expresión facial en menor medida que aquella sin dicho trastorno. ¿Y qué pasa con los músicos, esa población con un oído perfecto? En este caso existe un poco de controversia, ya que algunos autores como Proverbio y sus colaboradores en 2016, después de su estudio, confirmaron que los músicos expertos no eran objetos de defecto. Es decir, a ellos no les afectaba y la mayoría de las veces oían el fonema correcto. Por otro lado, en un estudio más reciente, Brown con sus investigadores refutaron estos resultados, en los cuales afirmaron que los músicos, experimentados o no, también eran susceptibles al efecto McCurk. Esta ilusión de nuestra percepción sigue estudiándose para encontrar esas diferencias individuales, tanto en poblaciones patológicas como no patológicas, y como estamos viendo, parecen muy prometedoras. Una recomendación, si quieres saber cuál es el fonema correcto, si experimentas el efecto McCurk, cierra los ojos y concéntrate únicamente en el sonido. Va, ga, va, va, ga. ¿Qué fonema era, va o ga? Va, ga, va, va, ha. Va, ga, va, 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 va. Va, 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 va.